¡Wow! Bienvenidos de nuevo un día más a mi canal. Yo soy Chiquichu y hoy os traigo una review de una cosita que me he comprado. Es un bibi que lo tengo aquí porque lo voy a montar ahora. Esta adquisición es de la página web mirandotecnology.es Os dejaré por aquí la página web y también la tendréis en la descripción. Y bueno, podéis meteros a echar un ojillo, ¿vale? Porque tiene todo lo relacionado con el confort de catfishing. Y además también he visto por ahí barcos cebadores. También hacen arreglos, o sea que si estáis interesados, meteros porque la verdad que hay cosillas interesantes. También os dejaré aquí abajo en la descripción el modelo de bibi que me he comprado y el enlace por si queréis ir a verlo. Voy a empezar con el vídeo. Os voy a enseñar... Voy a montarlo, por cierto. Que es la primera vez que lo monto, o sea que agárrate. Y os iré diciendo las características que tiene, ¿vale? Bueno, pues si os gusta o no os gusta. Si os estáis interesados ahora mismo en comprar algún bibi, pues aquí tenéis algunas características para que compréis. A ver qué os gusta o qué no. Y todas esas cosillas. Así que os doy comienzo con el vídeo. Espero que os guste. Lo primero a deciros que esto trae suelo. Yo el suelo pues ahora mismo no lo voy a poner. Bueno, aparte de que en los sitios donde no se puede acampar ya sabéis que no os dejan poner el suelo. Vamos, que ahí le hagan. Por lo menos aquí en España. No sé, en otros países. Bueno, mirad. Lo he abierto. Lo primero que me he encontrado es esto. Vamos, un folletico. ¿Cómo te vienen las instrucciones? Para gente como yo. Pues a ver si... No va siendo muy difícil la cosa. La guía, la guía. Otra cosa que me viene es este martillo con esta fundita. Lo cual me parece bastante interesante para clavar las cosas clavables. Las picas. Me trae también palos. ¡Ay! Y en esta fundita pues vienen todas las picas. La verdad que viene muy bien presentado el producto, ¿eh? Esto es una ventana. Y el cacharro, este, también viene. Ahora vamos a ir poniendo los palitos estos que os he enseñado antes. Que vienen señalizados para ir poniéndolos por orden. Y fijaros que esto es súper fácil. Simplemente lo pongo así. Y ya está. Vamos a por el siguiente. Me sobra un palo. ¿Por qué me sobra un palo? Madre mía, esto es más grande de lo que yo pensaba. Parece una casa. Bueno, ya estamos clavando lo que vienen siendo las picas. ¡Tachán! Bueno, lo último que me queda por decir y enseñar es estos plásticos, ¿vale? Esto es lo que se pone en las partes de las mosquiteras. O sea, ahí y ahí. Y esta es lo que se pone en la puerta del medio. Para cuando llueve o para el aire. Y además podemos tener visibilidad. Porque, claro, al ser transparente podemos verlo todo lo que queramos. Yo creo que de hecho ha sido poner en estos laterales, pues, sus plásticos correspondientes. Y este, pues, no lo voy a poner porque ahora mismo lo que vamos a hacer es dejarlo abierto. Porque no hace frío, no está lloviendo por ahora. Así en que se va a quedar así. También deciros que las ventanas estas, las mosquiteras, son fijas. No se pueden quitar. Respecto a las características, deciros que es el modelo MK Vivi Focke-Noss Prodome. Es un vivi bastante amplio, como podéis ver. En su máxima altura tiene 1,80m. Yo entro de pie casi en todos los puntos. El material es 100% nylon. Es muy resistente a las temperaturas, también a la lluvia. Tiene película retráctil para las puertas. Respecto al cupo, supuestamente caben 3 personas y media. La verdad es que es más grande de lo que yo pensaba. Una vez dentro, tiene bastante amplitud. Y mola mucho. La verdad es que es muy buena inversión porque, vamos, esto no solo te sirve para el carfixing. Vamos, que te voy a montar una romería también allí en Andruja. Si queréis saber más sobre las características, podéis mirarlo en la página web, que viene todo muy bien explicado. Si tenéis alguna duda, os dejaré abajo el enlace y ya vosotros podéis mirar. Luego también tenemos detalles como este, en el que podemos sujetar las cañas. Y de este modo tenemos más facilidad para hacer los montajes, poner los montajes. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero a que os haya gustado esta review. Muchas gracias por ver este vídeo. Suscribiros a mi canal si todavía no estáis suscritos. Aquí abajo, donde pone suscribirse. También os dejaré mi Instagram aquí por si queréis mirar la fotillo. Muchas gracias por ver este vídeo. Me despido y... ¡Adiós! ¡Chao! ¡Suscríbete! No sé si lo escucháis, pero se ha puesto a ver justamente terminando de montar el bb. ¡Hemos tenido una suerte, tío! Así en que el suelo lo vamos a dejar aparte. ¡Hijo de p***! ¡La aba! ¡Ya sabes que te dejes pagarla! ¡No! ¡No! ¡Era tu trozo que te hagas cortar! ¡Claro! ¡La m***! ¡Hijo de p***! ¡Hijo de p***!